Las inundaciones que afectan desde hace varias semanas a zonas del sur de Inglaterra han desbordado el río Támesis en el oeste de Londres. Su caudal registra niveles que no alcanzaba desde los años 80. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días